Producción es imagen. Una mirada a tus recuerdos. Los Genas, el grupo original. El ritmo que contagia y enamora. Los Genas, el grupo original. Múltiples grabaciones. Múltiples grabaciones y la aceptación de su público los respalda. Con presentaciones en radio, televisión y grandes eventos a lo largo de todo el país. Tal es como Monterrey, Nuevo León, San Luis Potosí, Zapopan, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas. Nuestro bello estado de Hidalgo, entre muchos otros. Línea de ojos negros, de boquita tan bonita. Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Cruzando las fronteras con su estilo y música. Que ha cautivado todos los corazones. Y hoy te vas. Te vas, te vas, te vas. Sonidos del folclor latinoamericano. Combinados con el don musical artístico mexicano. Dan forma y vida a este concepto de altura. Los Genas. El grupo original. Yo tengo mi caseta. Y tú ya no tienes nada. En las congas. Alex. En las trompetas. David Camilo y Pedro Galván. Kenas y Zampoñas. Samuel Hernández. Teclados. Rodrigo Tapari. Piano. Agustín Grande. En el bajo. José Alberto Cortés. En el guiro. Héctor Adrián. Timbales. Orlando Quena. Y la voz líder. Luis Faustino. Colegiala. Un inocente. Yo te quiero. Ahora es momento de que comience la fiesta. Queda con ustedes. Desde San Felipe, Orisatlan, Hidalgo, México. Los Genas. El grupo original. Sí. Los Genas. Los Genas. Los Genas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Ya estamos dando comienzo. Aquí en Tepecita, un horizontal y dentro de México. Buenas noches. 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 Échanos, vamos Siempre es la misma situación Lo paso por el chaval, para salir al pase Tengo que cualquier atarde a la vez, voy a publicar No se soltere, no se lo piensa No se lo piensa, no importa Y no se lo piensa, no importa Y no se lo piensa, no importa Y no se lo piensa, no se caiga Y no se lo piensa Tenga un tremor, porque se lo piensa Y no se lo piensa Y vamos a velar, como se me hace Bien, no se le olvide Pero con ti le regalo mama Aprovecha de la vuelta Se encontraba un 스트�er Se lavará los dientes ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Arate! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Producciones Imagen Una mirada a tus recuerdos Música